¿Qué pasa con el impostón? Tres en la Procuraduría General y uno en la Procuraduría de la Corte de Santo Domingo. Hoy llegó él muy contento allá. Arno, vamos a ver el video cuando el señor Adán Peguero estaba llegando a la Procuraduría para ponerse a disposición o para someterse a un nuevo interrogatorio. Ponme el video, Arno, en lo que yo hablo. Entonces, él llegó, llegó como temprano, y los periodistas trataron de hablar con él, pero no, no dijo nada. No dijo nada. Él solo llegó, se presentó, fue a buscar su pase para poder subir al interrogatorio que le harían Jenny Berenice y el señor Camacho. Ese exfuncionario dice que está muy optimista, que él se va a presentar a la Procuraduría cuantas veces sea requerido. Eso ha dicho esta noche este señor, que se va a presentar cuantas veces sea requerido por la Procuraduría General de la República. Y eso es lo correcto, eso es lo que tiene que hacer una persona que sea requerida para la investigación, debe estar a disposición y presentarse cuantas veces sea necesario. Y dice que no tiene ningún temor porque él no tiene sospecha. Que no tiene, que no ha hecho nada. Y como él no ha hecho nada, él no tiene, entonces, temor a nada. Eso es lo que dice el señor Adán Peguero, quien reitero, que fue hoy a la Procuraduría para ser sometido a interrogatorio. Estaba acompañado de su abogado, identificado como Harold Echavarría, quien tampoco dio declaraciones cuando llegó allá. Pero el señor Adán Peguero dice que él se va a presentar cuantas veces lo requiera. Esa es su postura. Vamos a esperar que sea así. Vamos a ver, Arnold, lo que él decía esta noche cuando salía del interrogatorio. Vamos a verlo, Arnold. Bueno, Arnold. Bueno. Ahí el hombre también salió que no quería hablar nada. Bueno. Vamos a ver, Arnold, si tú puedes tomarlo. es una situación en la que no quiere decir nada bueno, pero esperemos porque él está muy optimista y dice que no hizo nada y si no hizo nada entonces verdad, si no hizo nada pues no tiene nada que ocultar pero dice que se va a presentar cuantas veces sea necesario, este señor está siendo investigado por un contrato que hizo y que verdad parece como que no estaba muy claro, ya regresamos con más del contenido de este espacio en política